Hola, mi nombre es José María Rodríguez y os doy la bienvenida al reto de la unidad 4 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. La actividad que os proponemos en esta unidad consiste en realizar el diseño para una propuesta didáctica de una clase, de una secuencia más amplia o incluso de un curso completo en el que determinar los objetivos, contenidos, herramientas y tareas que los estudiantes utilizarían tanto dentro como fuera del aula. Para ello es importante echar la vista atrás y ver el camino recorrido en el aprendizaje hasta el momento sobre los distintos aspectos que hemos destacado en esta experiencia de aprendizaje relativos al aprendizaje de Lenguas sin Fronteras, atendiendo a las ideas clave que se han presentado en las distintas unidades. Para la consecución de este reto os proporcionamos algunos recursos y consejos que podéis encontrar en la plataforma, como por ejemplo un modelo de Canvas que podéis utilizar y adaptarlo a vuestras propias necesidades y lenguas. Estos recursos son tan solo ideas que pueden despertar en vosotros otras que os lleven al éxito en este reto. Recuerda compartir tu propuesta en la plataforma, así como en las principales redes sociales para este curso. Esperamos vuestras actividades. ¡Hasta pronto!